Hola, el video de hoy lo llamé la verdad de las pruebas psicotécnicas, pero antes quiero que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que seas tú la primera persona que se entere cuando tengamos información de valor relevante para ti. Así que vamos, la verdad de las pruebas psicotécnicas es que fíjate que las personas yo pienso que se asustan más de lo que realmente deben, se estresan más de lo que realmente deben cuando van a presentar este tipo de pruebas, ¿por qué? Porque lo más importante, como lo he dicho, es la sinceridad. Cuando tú contestas esas pruebas con sinceridad, si continúas en el proceso, que probablemente vas a continuar, es porque realmente te conviene. Cuando te sacan y, bueno, contestaste con sinceridad y te dicen que no continuaste más en el proceso, probablemente te están haciendo un favor. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, que nos miden las pruebas psicotécnicas. ¿Cómo yo, por ejemplo, tengo habilidad para influenciar? Si de pronto es un cargo donde tienes que sí o sí influenciar a personas y esa habilidad yo no la tengo tan desarrollada, adivina qué va a pasar si me escogen, me van a quemar o me voy a quemar, ¿vas? ¿Ves? Entonces fíjate que va a ser muy importante, aquí es cuando digo, contesta con sinceridad, porque si no lo haces, llegas al cargo y a los dos meses o ni siquiera pasas el periodo de prueba, vas a estar afuera o porque tú te vas porque no pudiste, ¿verdad? Porque no es tu time, no es tu momento o porque te sacan porque no supiste influenciar a un equipo de trabajo, a unos inversionistas, a una junta directiva, no vendiste bien la idea, etc. ¿Te das cuenta de esto? También que nos pueden medir las pruebas psicotécnicas. Bueno, el que ya todo el mundo sabe, mi habilidad para trabajar en equipo, cómo soy yo en cuanto a mi relacionamiento con los demás. Entonces de pronto yo soy una persona no tan sociable, ¿verdad? Y resulta y pasa que el cargo es de mucho cóctel, de mucha relación, de mucha sociabilidad. Entonces simplemente no continúo en el proceso, no porque yo tenga las competencias, lo que pasa es que de pronto esa en especial que es muy importante, pues yo no soy la persona. Y si yo contesto pensando en que, ah, este cargo es de relacionamiento, pero mi personalidad en esencia no es así, ¿qué va a pasar? Todos los tres meses vas a estar afuera. ¿Te das cuenta? También que nos miden las pruebas psicotécnicas. Por ejemplo, nos miden si yo soy muy bueno continuando procesos y optimizando o me va mejor empezando desde ceros. ¿Ves? Entonces fíjate que si, por ejemplo, yo soy una persona que me va muy bien es continuando procesos y optimizando y de pronto ese es un cargo que se está creando desde cero, donde te toca a ti llegar a crearlo de la nada y simplemente te entregan ahí como un monstruo que tú tienes que organizar. Y si no eres buena para esto, no has desarrollado esa habilidad o porque no es tu esencia, no es tu personalidad, no es por ahí el asunto, entonces fíjate que te vas a quemar. Por eso les digo que es tan importante la sinceridad al contestar y lo que miden las pruebas es este tipo de conductas en el día a día, cómo yo me relaciono, cómo yo puedo influenciar, si yo me va muy bien es armando la estrategia o ejecutándola o terminando o cerrando los proyectos. Si yo cuando tengo decisiones que tomar de ya para ya porque hubo acontecimientos de último minuto que no estábamos esperando, yo me paralizo o simplemente actúo y tomo muy buenas decisiones, me va bien trabajando en un ambiente donde es todo planeado como los bancos que no se dejan al azar o me va mejor trabajando en ambientes completamente desorganizados como las startups, ¿verdad? Entonces fíjate que por eso es tan importante no responder pensando en lo que el otro quiere de pronto leer o escuchar, sino en lo que yo realmente soy. Porque lo que miden es eso, cómo me comporto yo en el día a día y cuando no pasas, si contestaste con sinceridad, es porque ese trabajo, créeme, no te convenía. ¡Gracias!